Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Sin 4 o 7 Infantes de Disney, mirad que imagen tan bonita, aquí todas las peques bailando, fijaos que movimiento de alguien, todas guleando los brazos locos de pulpo, como digo yo, taba taba taba, mirad esa campanilla, Ariel por ahí dando vueltas, campanilla dando vueltas también, madre mía se lo pasan pipa, me encanta, es un adorable, por favor, y pocajuntas de bella están ahí mirando como diciendo, que están haciendo, yo no me muevo, en fin, venga, vamos a continuar con estas pequeñas hasiladas, madre mía nos está aquí investigando un poquito, aprovechando que las niñas están todas bastante bien, ella también está bien, así que, vamos a continuar a subirle un poquito las emociones, o las emociones, sí, vamos a ponerle a Super Happies, aparte de ponerle a Super Happies a las nenas, mira, movilidad, ahí muy bien, vamos a subir los estos, mira, Cenicienta ya tiene la movilidad al máximo, así que genial, y bueno, poquito a poco ahí vamos, vale, vamos a utilizar las tablets hoy, tengo pensado eso, que vayan alcanzando movilidad, porque las tienen todas prácticamente al máximo, y bueno, bailando suben dos a la vez, así que va bastante bien la cosa, así que ahí están, están de fiesta, vamos a empezar a coger las tablets, a ver, que podemos subir con él, vamos a ir una a una, que se las guarden ellas, a ver, no tienen, vale, pues venga, imaginación, venga, vas a subir imaginación, en tu campanilla, las voy a dejar bailando, tú también, nada, 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 vale, la única que tiene de subida la movilidad es Cenicienta, así que es la única que le voy a poner a tablet en este momento, creo, así que, sí, las demás las voy a dejar bailando, que suban bastante, a ver, Bella, apunta a bailar, si lo hubiera sabido antes, madre, voy a, está claro que a partir de ahora, cada vez que tienen fontes, los voy a poner a bailar, solo para que suban la habilidad de, de movilidad, es que mira, que morada, por favor, como culiar, me encantan, y los brazos de pulpo, los giros de princesitas, pues es que son princesitas, está claro que son princesitas, y bueno, a ver, el orinal, Ariel va ahí, ahí, le queda poquito para subirlo, así que, Pocahontas también es la otra que no lo tiene, que quiere que no, que me dice sin paz, Pocahontas y Ariel son las únicas que no lo tienen en nivel 2 todavía, son las únicas que no pueden ir solas, me parece, creo que los demás sí que, a ver, Cenicienta, a ver, Cenicienta aquí es un 3 o un 1, no lo sé, bueno, eh, no, sí, lo tienen, no, entonces no, son casi todas las que no pueden ir solas, no, no sé, ay, madre mía, me estoy liando, bueno, en el caso, no importa, las voy a poner, a ver, si no quieres bailar, te vas a venir aquí, pero quiero que hoy todas suban movilidad al máximo, o sea, no les queda demasiado, así que, para subirlo, no, aunque parece que el tristo que me ha morido o algo, pero no, les queda poquito, así que, venga, como es solo hasta el nivel 5, lo malo del Pipipopo es eso, que, que si no tiene muchas ganas de estar, pues no, no va a subir la brilla, a ver, la da madrina muy bien, a ver si de repente va a haber así una explosión y crecen todas de golpe, estaría divertido, la verdad, pero bueno, a ver qué va pasando, yo tengo ganas de que esta mujer descubra ya las cosas, a ver, a mí me faltan tablets por aquí, ¿dónde están? ¿dónde están los tablets que me faltan? Mira, aquí hay una, a ver, Ariel, ponla por aquí, a ver, ¿alguien más? ¡Uy, tortitas! A la, colócalas, colócalas, Ana, no sé por qué tienes tortitas ahí guardadas, pero bueno, ¿tú tienes un zumo o un...? Bueno, ¿tienes bebida? Bébetela. A las... ¡Ay, qué simpáticas hay en las tres haciendo una sonrisita! A ver, ¿por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está la tableta? Es que no sé dónde está, seguro que la tengo en mi cara y no la veo. A ver, aquí en los juguetes no estará, ¿no? No. A ver, la cocina... Vea, aquí. Aquí está, pero está... No sé yo, ¿esta es de los niños? Mira, aquí está, aquí hay otra. Esta no es de los niños, no, esta la podéis usar de la de madrina. Vale, esta es la de los adultos, vale. Vale. Poquito a poco me haya conseguido subir en imaginación felicitas, así que es súper, súper bien. A ver, que no queremos festivales ni mercadillos, no queremos nada. A ver, niñas, aquí está la otra. Ahora ya se están todas, creo. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, a ver, tú vente a... A ver, esto... Venga, esto mismo. A ver, ve que está bastante cerquita de la movilidad. Es que venga, poquito a poco, ponte a bailar. Porque estás apuntito, apuntito, así que venga, todos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. Una que no me ayuda para nada. Venga, estas niñas son independientes. Ay, mirad cómo se están poniendo más de gracia. Ay, qué monos que son. Toma, 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 hey, baile, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma, 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 hey, bailo, bailo yo. Y no voy a decir tonterías, así soy yo de divertida. A ver, tenemos ya que las hadas buenas, no sé por qué... Bueno, las hadas, bueno. Uy, las hadas, bueno, las hadas buenas, sí, bueno, son hadas y punto, son las hadas. Las hadas, las hadas, vale, nivel 4, estupendo. Venga, ya queda poquito, ya nos queda nada para llegar a... Al 5, a ver, tenemos aquí la... La mayordomo. Leyendo. Y... Eso es lo que creo yo que es, está embarazada. Está embarazada o es cosa mía. No se le puede preguntar en cuándo se le cuentas ni nada, ¿no? Ponte de pie, por favor, a ver si te pones de pie. Mira, ya está viniendo aquí en bata. ¿Por qué vienes en bata? ¿Porque te viniste a dormir a casa? O sea, ¿porque te viniste a dormir, no? Porque te quedaste a dormir, te quedaste dormido y te metiste en la cama. Porque a ti te doy la gana. A ver, mayordomo, ¿cómo te llamabas? No me acuerdo, no me acuerdo de cómo te llamabas. ¿Eras ángel? Me parece. A ver, ¿cómo vais? Venga, muy bien. Nivel 4 Elsa también. Van estupendamente. Van estupendamente. Me encanta, me encanta lo bien que van. Venga, pequeñajas, que vais bastante bien también de necesidades y todo. A ver, Ariel pide ayuda a Fauna. Mira, me ha limpio la bañera. O sea, muchas gracias. Déjanos, Yumiko, ya no eres nuestra niñera. Ya no te necesitamos de momento. A ver, poquito a poco. Ya vamos más relajados. Voy a hacer que vengan aquí. Es un día primaveral precioso. Y tengo que, me apetece que utilicen el jardín, la verdad. De ahí, su arenero y sus cositas. Y bueno. Que estamos siempre con estrés y si no puede ser. A ver. Voy a ir por aquí. Quiero que se guarden las tablets. Ellas, cada una la suya en su inventario. O sea, voy a hacer que cada una tenga la suya privada. La suya personal. ¿Vale? Mira que monas aquí todas en círculo. Mira las, que simpáticas. Y bueno. O sea, voy a hacer cada una la suya personal. Para que las tengan. Y saber de que nos cada una. O sea. Sí, esa misma. A ver, vosotras dos a hablar. Y dile, por favor, que se ponga la ropa de diario. Necesito que se ponga la ropa de diario. Porque suena un poco extraño, la verdad. Verla así en bata. Pues no, a mí me apetece mucho, sinceramente. Es que es algo que a mí no me apetece. Además, que tienes un vestido muy bonito que te hice. Así es. Póntelo, Flora. Por favor. A ver, niños. Mira. Mira, 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 mira. Mira qué barriga tiene. O sea. Esta mujer está embarazada. Es que está embarazada. O sea. Sí. Que no pasa absolutamente nada porque lo esté. Al contrario. Muy bonito. Lo único que el bebé cuando nazca. El bebé se va a quedar aquí en la casa. O sea. En la guardia está con nosotros o... O qué. Es que no, no sé. No sé qué va a pasar. Nunca tenía una mayordomo embarazada. Pero imagino que cuando vaya a dar a luz... A ver, ¿qué estás haciendo? Chica. Cámbiate de ropa. Es que no sé por qué no se la cambia. Que cuando vaya a dar a luz, supongo que... O sea, cuando esté de parto se irá a quien nazca el bebé. Supongo, ¿no? Digo yo. A ver si va a estar... Lo sé. A ver si va a estar ahí de parto y lo va a hacer. No tengo ni idea de lo que van a hacer. A ver, hija mía. Cámbiate de ropa. A ver, vamos a llamar. Te damos un poco de ayuda. Necesitamos ayuda. Necesito cosas. Sí, yo quiero muchas cosas. A ver, niñas. Quiero que bailéis. Y subáis la habilidad de... Movilidad. Es que... Habilidad de movilidad no me ha gustado. O sea, no me gusta decirlo así. A ver, vamos a llamar. El servicio de Nintendo ya lo tenemos. Entonces no necesitamos tanta ayuda como pensaba. A ver. ¿Queréis? Moveros. ¡Moveos! ¡Moveos! ¿Qué hacéis? Ahí todas. ¿Qué tal? Venga. Vamos, niñas. Son dos. Tenéis que ir al jardín. Mira la mayordomo aquí. Está recogiendo. A ver, a la verdad. Se está echando ahí un vistazo. Diciendo, a ver. A ver. Están todas. ¿Y qué están haciendo? Sí. Están todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Vale. Están todas ahí. Muy bien. A ver. Quiero que cada uno tenga su tablet. Ahí, por favor. Ir saliendo. Vale. Olé para allá. Sentáis. Saquéis vuestra tablet. Y disfrutéis del buen día. Que hace muy buen día. Por favor. Hacen días toreados. Espléndido. Maravilloso. Hay una brisa fresca. Mira cómo corren. Que recesas. Pues hay una brisa fresca. Y. Está maravilloso todo. Hombre. Mira cómo se sienten. Ah. Pumba. Bueno. No hacen pumba. Porque lo he parado. No sé ni por qué lo he parado. Pero bueno. Eh. Haas es más fácil. Venga. Mira. Al pumba. Me encanta. Es una de las reservadoras. Es. Me encantan. A ver. Te coge esto. ¿Por qué están de pie? ¿Qué hacéis? ¿Por qué están de pie? Ah. Vale. ¿Por qué os explotan de pie? Cuando os he dicho que os sentéis. Por favor. O sea. Ni caso. Es que ni caso. A mí no me hace caso nadie aquí. Madre mía. Madre mía. Que ningún caso me hacéis. A ver. Por favor. Sentaros. Tú. Ana. ¿Cómo vas? Madre mía. Qué pesada está. En serio. Vale. La niñera. A ver. Vente para acá. Y tú Elsa. Estás ahí sentada. Viviendo. Estupendo. Bueno. Estás viviendo tu zumito. Tu agua. O lo que sea. Eso. Que te han dado. Bueno. Que te han dado. Que tenías ahí guardado. En tu. En ti. Vamos. Lo tenías en tu inventario. Madre mía. Que me salen las palabras. A ver. Saca tu table. Maja. Que tienes que ir a hacer pibi. Vamos primero a hacer un pis. Venga. O sea. Lorenal. A ver si subimos también la habilidad. Ya. Tengo ganas de que. Mira cómo voy a correr. Es que cómo voy a correr. Tic. Tic. Bueno. Elsa también tiene que ir a hacer pis. Así que te vas a venir a este. Y. A ver. Qué más. Comas. Cenicienta. También hacer pibi. Pues. Vente aquí a hacer pibi. Voy a. Poner. Al final. Las siete. Los siete orinales. Otra que no quiero hacer. Digo. Bueno. No tendrían todos que ir a la vena a la vez. Con tres es suficiente. No. No son suficientes. Necesito. Siete. Así que. Los tendré que poner al final. Vas a ver tú. Pero bueno. No pues nada. A ver. Y esta mujer sigue en bata. O sea. Pues muy bien. A ver. Ahora todos tienen que ir a hacer pibi. Es que encima. Todas. A la vez. Al mismo momento. Si no. Se van a. Uy. Paredes. Por favor. Mira que bonas. Luego se dice. No. Las chicas van al baño de dos en dos. Pues estas van de tres en tres. Si es agradable. Es mi encantan. Me encantan. He encontrado hace poco. Un peinado. Ahora que ve ahí a la campanilla. No tiene mucho que ver con lo de hacer pipí y esas cosas. Pero bueno. He encontrado un peinado. Para infante. Para campanilla. Que es el moñito. Que es el moñito con un flequillo. Es recto. Es recto. Claro. Y yo pensando. No sé. Campanilla no tiene flequillo. Pero una amiga me dijo. Campaná. Uy. Campaná ya. Campanilla sé que tiene flequillo. Y digo. Y sí. Y yo busqué una foto. Y digo. Anda. Si es verdad. Que tiene un flequillito de largo. Y no me acordaba. Yo no sé por qué me lo imaginaba. Este flequillo. He encontrado uno. Que creo que es perfecto. A ver. Venga. Vente a usar este. No la digáis. Tú. Vente a usar este. Y tú. Tienes que pedir ayuda. Ay Dios. Bueno. Pida ayuda. A ver. A quién. A Flora. Mismamente. Que te llevas bien con la niña. A ver niña. Iros al parquecito. Aquí a jugar. Y a hacer vuestras historias. Y por qué dejáis aquí las casas. Bueno. Da igual. No importa. No. No importa. En casa. Lo voy a buscar. Lo voy a descargar ese peli. Y se lo voy a cambiar a la campanilla. Porque creo que. Es más fiel. A ella. Más que el que tiene. Porque es que no he encontrado ninguno. Y encontrado uno que era perfecto. Eres simple. Que yo. Pero no sé por qué no me sale. Ni contenido. Cuando tengo la malla. Tengo el peinado. Y lo descargué mil veces. Pero no sale. Pero ese otro. Sí que lo voy a mirar. Y lo tendré. Lo tendré. En próximos vídeos. No sé si. Bueno. Lo descargaré cuando tenga un poquito de tiempo. Y me acuerde. Porque yo me lío. Me lío. Me lío. Me lío. Y al final. Nunca me acuerdo de las cosas que quiero hacer. Bueno. A ver. ¿Cómo veis señoritas? ¿Por qué? No. Dios mío. En todo el charco. O sea. Vale. Te has metido en todo el charco. Te has metido en todo el charco. Bueno. Vamos a poner esto aquí. Que tenéis que comer. Pídele. A ver. Tú nada. ¿A qué le podemos pedir que nos ayude a Flora? Venga. Es que aquí. Ay señorita. ¿Me ayudas a hacer pis? O hacer caca. Mira que dos. O sea. Las dos hermanas siempre juntas. Esta. Guau. Te ha desaparecido. Bueno. Está ahí. ¿Qué está haciendo Bocahontas? Esta. Se está cagando. Muy bien. Bravo. No lo ha conseguido. No lo ha conseguido llegar. Me parece fatal. Ay Dios mío. Me está dando un oscuro de cenicienta a comer encima de ese charco. No me he fijado si es de que alguien se ha hecho pipí o si es agua o qué es. Pero me está dando un oscuro de verlo así. Pero bueno. A ver. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Necesitamos. Necesitamos. ¿Qué necesitamos? Venga nivel 2. Bien. Ya puedes ir sola. Aleluya. Aleluya. Y está comiendo aquí. Está triste. Oh. No está triste. Venga. Que está muy bien. Te vas a venir aquí fuera. Me parece a mí. Mira. Ahora se va subiendo al banquito. Te vas a venir aquí fuera. Con tu tablet. Venga. Aquí. Y ambular. Bueno de ambular. Los primeros pasitos estos. Y. Venga. Ahí fuera. A ver. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais por aquí? Venga. Muy bien. Así. Poquita a poco niñas. A ver. ¿Por qué juntas tienes hambre? Pues come mujer. Come. Si tienes comida. Madre mía. Madre mía. Es que me deprimo. El ver. Está cansada. Es que me deprimo. Pero mucho. Me deprimo mucho. 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 Pero bueno. Don't worry. You're happy. Ay. Dios. Mío. Es que está todo muy sucio. Campanilla está ahí. Pocahontas. Uy. Pocahontas. Ariel. ¿Dónde vas? Está. Cada una comiendo. En. La única que está comiendo en su cama es Pocahontas. Las demás están comiendo en las camas que les da la gana. O sea. Ariel está imaginada. En la cama de Elsa. Campanilla está jugando a la tablet en la silla. Elsa está comiendo en el sofá. Bella se va. ¿Vas a dormir? No, no. No. Bella va a comer en la cama de Anna. Anna está comiendo en la cama de Bella. O sea. ¿Pero qué es esto? Me ha faltado una, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah. Cenicienta leche. ¿Dónde está Cenicienta? Bueno. A ver tú. Madre mía. Es que todavía no puedes ir sola. Pero por. ¿Por qué? Jejeje. Dios mío. ¿Por qué? Ay. En fin. A ver. Cenicienta ahora mismo la tengo perdida. ¿Dónde está? A ver. Es como va. Ay. Es que estás a puntito. Están a puntito ya de subir. Ay. La movilidad nos da la puntita. Y madre mía. Es que tengo ganas ya de que. De que llegue ese momento. A ver. Tengo que dormir aquí. Elsa. Tengo que dormir a tu cama. Las voy a acostar todas. Porque están un poquito ya pluffy. Si ya está oscureciendo. Así que. Venga. Un poquito así. Ya mañana. O sea mañana o en el siguiente vídeo. Quiero decir. Yo cuando digo mañana me refiero a los días en sí. No en días nuestros. Sino mañana en el juego. Eh. Si no se. Ay. Ay. No quiere. Oye. Eso es al revés. Sería nada. Es Elsa. Ay. Mira que se enfadan. Que no. Que no. No quiere. No quiere cuentas. Ay pobre. Bueno. Eh. Que voy a decir. Así que si no es en este episodio. Es. Eh. O sea. Si no es en este episodio. En el día de mañana. O. Ya. En el siguiente. Ya sería en el. Ocho. O me parece. Sería ya. Cuando subiera. La movilidad. A todas. Porque creo yo. Que van bastante avanzadas. Esta mujer. Es que yo no sé. Por qué me parece embata. Me pone de los nervios. A ver. La de madrina. Que creo que se está mirando un poco. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. Y ahora esta mujer. Se me pone ahí. Ahí no puede dormir. Ni Dios. Venga. Finalizarnos. Vete. A ver. Venga. Vamos a hacer un poquito de atención. Vamos a darle atención a todas. A ver. En grupo se puede, ¿no? Si se puede hablar en un grupo de personas adultas con los infantes. Imagino que también se puede, ¿no? Si tienes un grupo de personas y se te lo pone un infante, pues a la quis. O no se puede. Ya estoy yo aquí echando un monólogo. ¿De qué? Aquí estoy monologueando yo. Invento palabras. Ah. Vale. ¿Ves? Sí que se puede. Entonces. Sube la atención a todas. Si estás así. Igual que si estás así. Pues me creo ahí. A ver. No me creo un grupo. Porque vivís juntas. Así que no merece la pena. Pero. Puedo hacer un círculo de sillas. En plan. Grupo de apoyo. La silla mayor es la de madrina. Y las otras anchos sofacitos. Y todas hablando ahí. En plan. Hola. Me llamo Campanilla. Y vuelvo a ser un bebé. ¿Cómo? ¿Estáis viendo esto? ¿Qué día ha pasado? Que un ala. Que abrazos. Que abrazos tan bonitos. Por favor. ¿Qué estás haciendo tú? A ver hija. Mente aquí también. Porque necesitas hablar. Cenicienta. Uy. Cenicienta. Joder. No sé hablar. Madre mía. Cenicienta está enfadada. Porque dice. Oye. Eres mi hada madrina. ¿Por qué cuidas a otras? En lugar de cuidarme solo a mí. No hombre. Cenicienta es buena. No piensa esas cosas. Aunque bueno. Siendo una niña. O sea. Siendo un bebé. Que tal. Así que dice. Eres mi hada madrina. Cuídame. Tengo preferencia. Guau. Vamos a ver. Yo sé que lo haría. Yo si tengo una edad madrina. Y me vuelvo infante. Digo. Oye. Yo primero. Que para eso. Soy tu favorita. Aunque bueno. Ah. Qué mal. Hablo mucho. Y luego no. A ver. Vamos a dormir. Esta cámara de campanilla. ¿Por qué no me sale la opción? ¿Por qué no me sale? Sale la opción. Madre mía. Esta estoy sucio. Sucio. Todo sucio. A ver. Eh. Que no va al bucero. O sea. Si le pide atención. Va al muñeco. Interesante. Bueno. Venga. Vamos a dormir. A todas. A acostarles. Porque ya son horas. Son horas. Venga. Bueno. No es demasiado tarde. Creo yo. Pero bueno. Pueden ir durmiendo. Venga. Aquí nuestra mayordoma embarazadísima. Madre mía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le haces a la bequia? Bueno. Venga. Vamos a acostarlas. Y a ver. No es que pasa. Claro. Ahora tenía alguna pesadilla. O algo. Venga. ¿Están ya todas? A ver. La madrina. Hija mía. Te me vas a mear encima. A ver. ¿Qué pasa aquí? Estas dos están tristes. ¿Por qué? Todas tenían una pesadilla. Vale. Lo que yo decía. Vale. Pues a ver. ¿Qué puedo hacer para que te duermas? Si te lee la madrina. Si os lee. Vamos a ver. Que ahora no se me cambian los mandos. A ti te pasa lo mismo. ¿No? Sí. Vale. Si leo un cuento. ¿Tormis? Vamos a intentarlo. Creo que sí. Madre mía. Si es que estaban ya. Todas. Estaban perfectas. Pero bueno. Venga. Vamos a echar ahí. Bueno. Al char. Vamos a leerle un cuentecito. Venga. Y luego leer a Bella y a Pocahontas. Aquí hay cada uno. Venga. Y era así una vez. Un. Un dragoncito. Con un patito. Bueno. Dos dinosaurios más bien. No sé. Venga. Vamos a inventarnos un cuento. Ah. Mira. Es tan malo que se ha dormido. Y tú te vas a mirar encima. Es que veo que te vas a dormir. Ah. Voy a dormir. A mirar encima. Venga. Ahora ve ya. Venga. Pocahontas. Escucha si quieres. Aquí alguien huele malo. Érase una vez. En un. Bosque. Había un oso. Eh. Y llovía. Y la flor crecía. Y cantaban los pajaritos. Y. Se era un gato presumido. Y se llamaba. Bueno. Se quería comer al pajarito. Y ese gato se llamaba Pompón. Y. Se hizo amigo de un marciano. ¿Sabes? Y. Pompón. Dijo. No sabemos que dijo Pompón. Y a niña soña con un mapa. Me. Todo muy bien. No temes. No temes. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué te miraste encima? Ay. Madre mía. Hay que hacer una limpieza de esta casa. Porque te la. No. Ya me has despertado. No. Por favor. Tenisienta. No. Le podemos. Decir que le lea un cuento. La mayordoma. O alguien. Yo que sé. Es que. Ojalá. Y Ana también. Por favor. Esto es un caos. Es un maldito caos. Ni agotan. Mi campanilla también. Manda narices. Pero ¿por qué? ¿Por qué os despertáis todas? Mira. Ya está. O sea. A das. A das mías. Ayudarnos. A ver. Piden un cuento. A primavera. Y tú. A Fauna. Mismamente. Me lío. Entre Flores y Fauna. Siempre. Madre mía. A ver si. Si me vale. A ver. Primavera. Vas a venir. O qué. Le vas a contar el cuento a la nena. Por favor. ¿Te importa? ¿Te importa? Hola. Eh. Reacciona. Pues nada. Se lo vamos a pedir a Flora. Porque primavera ha pasado de nosotros. Pobrecita Ana. ¿Qué pasa de ella? ¿Qué pasa de ella? No sé ni lo que acabo de decir. Pero bueno. Pues nada. Venga. Le daremos nosotros el cuento. Porque yo no sé. ¿Para qué las tenemos? ¿Para que cocinen? Porque otra cosa, ¿no? ¿Otra cosa? Nada. A ver. A da madrina. ¿Qué estás haciendo? Acabar de pie. ¿De pie? ¿What? Bueno. Vale. Bueno. Vamos a dejar este vídeo ya por aquí. Así que ya sabéis lo de siempre que os ha gustado. Darle like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y dejar vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video.